Diputado Tobía Crespo. Muy buenas tardes, honorable presidente, bufete directivo, diputados y diputados y diputadas. Me alegra que nuestro amigo presidente de la Comisión de Hacienda, Vertico Santana, nos haya pasado el turno porque precisamente no escuché ningún argumento que justificara que hoy la República Dominicana se endeude por 140 millones de dólares, 8 mil millones de pesos. No es más que el festival irresponsable que nos tiene el presidente Luis Abinader y este gobierno del PRM todas las semanas trayendo préstamos. El anterior fue de que para transparencia y ética de la gestión gubernamental. Mentira, eso es apoyo presupuestario. Este mantenimiento vial, mentira, eso es apoyo presupuestario y se lo voy a demostrar. La ley establece, la ley 6.3.17, establece dos pesos para el mantenimiento vial. Cada vez que uno de nosotros echa un galón de combustible, van dos pesos a RD vial para el mantenimiento de las vías, es RD vial a través de 1.50, porque 50 centavos van a la renovación del parque vehicular y 1.50 para el mantenimiento de las vías, presidente. Peor aún, ahí hay miles de millones de pesos. Pero adicional, adicional, adicional a eso, los peajes, tanto los públicos como privados, todo lo que pasamos por un peaje y pagamos ese valor en dinero, es para el mantenimiento vial. Entonces, lo que se está poniendo aquí es engañando al pueblo con estos préstamos, engañando a la población. Díganle que esos préstamos van a ir al fondo que tiene el Banco Central, 14.000 millones de pesos acumulados para la reelección del presidente Luis Abinader. Díganle eso al país. Díganle eso. De ese préstamo, y me disculpe el BID, me disculpe el BID, no va a haber ninguna impronta. ¿Usted sabe lo que es mantenimiento vial? ¿Un bacheo? ¿Cómo es posible que este gobierno del PRM, incapaz, pueda buscar préstamo, 8.000 millones de pesos para bachar calles? Que es importante, pero ya la ley le dice al Estado de dónde viene el mantenimiento vial. Viene de RD vial, viene de los dos pesos del combustible de la ley 63-17, y ningún gobierno había tomado préstamo para esto. Pero si nos vamos al Ministerio de Obras Públicas, que es el ministerio competente, pero incompetente para hacer ese trabajo, ¿y por qué digo incompetente? El año pasado aprobamos 44.000 millones de pesos para terminar 72 escuelas, y no han terminado ninguna, 17 hospitales, 2 unidades de atención primaria y 4 carreteras. ¿Y a dónde ha ido eso? A ningún lado, al Zafacón, a los paraísos fiscales, se ha ido a la nómina. En este presupuesto para el año 2023, oiga el pueblo dominicano, hay un aumento de la nómina de 70.000 millones de compañeros y compañeritos del PRM. Para eso son los préstamos, para la reelección, para abultar la nómina. No se va a hacer ningún bacheo con ese dinero, y lo decimos de manera responsable, porque estamos en los barrios. En los barrios están carenciados de ese mantenimiento vial. Entonces, nosotros que aprobamos o desaprobamos los préstamos, tenemos que decirle al país de manera responsable, y qué bueno que Vertico me pasó el turno, porque al final y en definitiva no había forma, no hay forma de justificar un préstamo de esta magnitud para que se vaya al retrete, para que se vaya a los offshore, para que se vaya a la nómina, porque en definitiva no vamos a tener ningún resultado. Dejen de estar diciéndole mentira a la población. Dejen de estar pagando 1.700 millones de pesos cada tres meses para pagar periodistas y bocinas. ¡Resuelvan! No vamos a votar más por este festival de préstamos que ya tiene jarto al país. Muchas gracias.